Para el Gobierno de México, los pueblos indígenas son de atención prioritaria. Por eso la Secretaría de Bienestar contribuye al mejoramiento de su calidad de vida con sus pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y para personas con discapacidad permanente, ambas un derecho constitucional. Este día hacemos un reconocimiento a su identidad, a su forma de vida, a los derechos que tienen sobre sus territorios, mantener sus costumbres y tradiciones, así como su diversidad lingüística y cultural, es un orgullo para el país. Su legado sigue vigente. Tiene fuertes raíces que mantienen vivo nuestro presente. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México